Visibilizar historias invisibles. Así nació Enfermeras Invisibles. Con la idea de devolver a la luz, a la visibilidad, a aquellas enfermeras que habían quedado desconocidas o ocultas por la historia. Bueno, ha sido un proceso bastante tedioso, porque como las protagonistas son invisibles, había poca bibliografía sobre ellas. Entonces, ha costado mucho encontrar información de rigor científico para poder escribir sobre ellas. De hecho, hay algunas que tenemos muy poquito escrito, otras que hay mucho más, pero nos hemos tenido que ceñir a lo poquito que había. Olga Navarro y Vanessa Ibáñez son las autoras de este libro, Enfermeras Invisibles, que han presentado en el Colegio de Enfermería de Valencia. En el libro incluimos 14 enfermeras, aunque la última de ellas es la enfermera contemporánea, por lo tanto, son miles de enfermeras a las que hacemos homenaje en este libro. Por otro lado, tenemos a una ilustradora, que es la que ha dado vida, ha dado forma a esas enfermeras invisibles, que se llama Irene Bofill, y que ha estado con nosotras en todo el momento de producción, acompañándonos, leyéndose todo lo que íbamos escribiendo. Acompañadas de ilustraciones para contar todas estas historias de diferentes enfermeras, inventoras, invencibles e innovadoras. Aunque su proceso no fue nada fácil, este libro pretende enseñar y dar a conocer la historia de todas aquellas enfermeras relegadas en la historia. Porque ha sido un aprendizaje muy interesante, además, como nosotras somos profesoras, lo hemos trasladado a las aulas, hemos tenido el feedback del alumnado, que la verdad ha sido muy bueno. Nuestro objetivo fundamental es seguir visibilizando enfermeras, por eso trabajamos de manera incansable a través de una pequeña página web, en la que vendemos también artículos, y lo que queremos es conseguir fondos suficientes para lanzar un siguiente libro, ya que hemos descubierto muchas más enfermeras invisibles. Pero esto no termina aquí, porque aún quedan más historias por contar. Sí, sí, tenemos mucha bibliografía y con ganas de hacer una continuación del libro y que por fin salgan a la luz esas otras enfermeras que tenemos ahí guardadas en el tintero y que estamos deseando contar. Queda mucho por contar. Quedan más historias por conocer, más historias por las que aprender. Y seguro que muy pronto llegará este segundo libro con más enfermeras innovadoras que nos dejaron una gran huella.